Yo la conocí por MySpace, cuando eso tenía dieciséis Es la hora que tiene veintiséis, yo soy pura y grande Que a nadie le grabé, yo le quiero hacerte las cincuenta Amararte de una gama con J, cuando sale el asunto Y te mirarás, yo le quiero hacerte las cincuenta No tengo que extrañarte, de ti me abre el viento Solo te miro, respiro y recuerdo los momentos Hacerte el amor es un hermoso procedimiento lento Tú y yo pegamos duro, mucho más que el cemento Tú con tu hermosa figura y yo con mi flow violento Ambos mirando hacia el cielo, disfrutando el momento Hacerte el amor es un hermoso procedimiento lento Tú y yo pegamos bien, sin usar pegamento Me recuerdo aquí anoche a fuego lento De lo que hicimos para nada me arrepiento Aunque estés lejos, soy el dueño de tu cuerpo Jacob Duque Soy lo único que tiene la capacidad de la intimidad De volar al más allá y tu cuerpo acariciar Dos infieles en una sola cama Ignorando llamadas Donde nadie sospeche De aquí no sale nada No he encontrado una como tú Que me hagas sentir así a mí Porque tú invades mis pensamientos No he encontrado una como tú Que me hagas sentir así a mí Porque tú invades mis pensamientos El viento me habla y me recuerdo Aquella noche a fuego lento De lo que hicimos para nada me arrepiento Aunque estés lejos, soy el dueño de tu cuerpo Si yo soy tu maravilla y tú mi maravillosa Eres la mujer más bonita que yo he visto en mi vida ¿Qué cosa? ¿Cómo me matan las ansias por tanta distancia? Yo me enamoré de tu piel, de tu aroma y tu fragancia Pídeme lo que quieras que yo te lo doy Tenerte de nuevo sería un placer Si no dime dónde es que estás que por ti voy Y hagamos el amor hasta el amanecer Pídeme lo que quieras que yo te lo doy Tenerte de nuevo sería un placer Si no dime dónde es que estás que por ti voy Y hagamos el amor hasta el amanecer Oh, estén La Mirage